El gobierno, empresarios y productores se preparan para recibir a pocas horas la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación Comercial con la Unión Europea, convenio permanente que entre sus ventajas permite el ingreso de todo tipo de productos elaborados en el país. Dentro de las expectativas, la principal es incrementar el nivel de exportación a este bloque, ya que en la actualidad Honduras anualmente exporta 1.300 millones de dólares en productos como el café, camarón, tilapia, melón, entre otros. El gobierno, como gestor del segundo acuerdo comercial más importante para el país, espera que la clase empresarial no duerma el sueño de los inocentes y aproveche en su totalidad el tan esperado acuerdo, que ubica a Honduras como uno de los primeros países de la región en lograrlo. El gobierno no es el que exporta. Quienes exportan, como bien lo dijimos en este evento hoy, es el sector empresarial. De ellos va a depender de que ubiquen oportunidades en el mercado europeo para productos procesados que cumplan las reglamentaciones técnicas, las reglamentaciones estándar. Alba Marina Reyes, abriendo brecha.